Hoy creo que mi gente GZTV en la casa representando con lo que ustedes dicen Estamos activos en la casa Bueno mi gente como siempre les digo muchísima 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 gracias por el apoyo de verdad Ya solo faltan 385 suscriptores para llegar a 55 mil señores Así que si tu eres nuevo en este canal baja, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones Y vamos a ponernos una meta de mil me gusta en este video Así que bueno señores vamos con las noticias y dentro intro Bueno señores vamos a comenzar estas noticias de hoy con lo que es Chelo Cha Donde le van a hacer una entrevista Pero la persona que le hace la entrevista es una chica Aparte de ser una chica, esa chica es lapicista Pero Chelo Cha no lo sabe hasta el momento en que ella se lo dice Miren eso Bienvenidos a suelta toco de Anaís Cerebia junto a Chelo Cha Chelo Cha como se siente ser entrevistada por una lapicita Ah no, tú sabes contentísimo, tú sabes que siempre hay haters Yo soy, ustedes son los que me dan la fuerza para yo seguir triunfando Y llegar a ti aquí en el toro, tú sabes Yo no soy haters, yo no soy haters Yo cuéntame Más adelante señores tenemos aquí a Sujeto Oro 24 Ustedes saben que él siempre se burla Donde le vamos a ver con la tora y la hija de la tora Que él llega y la gente piensan como que él quiere bregar al lado, como dicen allá Miren pa' ahí Ahí está No, no tener miedo, o sea no De antemano vemos que él quiere saludar a la hija de la tora, ahí no Y entonces ella le dice no, 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 a mí no me salude Y llega tranquilamente y la tora sí que los recibe bien y se saludan Bueno, bueno, cuidado con lo que hay ahí, vamos a ver Yo no soy, yo no me devoco a lo loco, así como tú me ves Yo analizo y pienso, y chequeo, ahora cuando yo disparo, ella quemar ropa, tú me entiendes Pero fui estudiando la vaina y a la tora le sale que uno le brinde el cariño y el respeto No bulto ni pa' qué Ya No me venga con chimera, estoy bacano Es verdad que tú eres dual band también Le preguntó, es verdad que tú eres dual band también O sea que le gustan las mujeres y los hombres a la vez, bisexual Vamos a seguir viendo Como tú dijiste, como tú dijiste que la sesión era tuya, este programa es mío Mi invitado Tan buena la do Él dice ahí al final que tan buena la do O sea, como que la do tan pobre, el sujeto está burlao Bueno señores, más adelante tenemos aquí a Larry Over Donde él interpreta una canción que tiene junto a Amenazi Que es la canción más internacional que tiene el artista Amenazi de origen dominicano Vamos a ver, pero no solo la interpreta Sino que enfrente de miles de personas Cosa que me hace pensar que Amenazi se está yendo muy por encima de muchas personas con este solo tema Miren eso Miren eso Miren eso Ustedes oyeron ese flow como las personas la cantan a una sola voz señores Muy duro, muy duro, mi respeto para menar así Bueno, también más adelante tenemos aquí a Wellington Q El del mango maracatón, un corito sano con el primo Luca Bueno, ¿qué sucede? Wellington Q amenaza y anuncia una tiradera para Kimi Kultra Mega y Sekibicini Miren eso Activo mi público lindo, ya casi, casi, casi lista la tiradera para Sekibicini y Kimi Kultra Mega Positivo, positivo, positivo Me quité ya Qué burla, qué burla, qué burla Bueno, Sekibicini le respondió Sekibicini se puso en temor y dijo Déjame responderle a este muchacho que está muy peligroso Dice Sekibicini Ahorita me avalea con una semilla de mango Le respondió fue curándose con él Qué cura También tenemos aquí una fotografía de Brian Myers Que anda rondando por todas las redes sociales Donde él la subió sin camiseta Pero hay cosas que se marcan Pero los voy a dejar a ustedes que analicen la fotografía Durante cinco segundos Bueno, ya que vieron la fotografía Esas chicas que me ven Esas mujeres que siguen a Yeezy TV Seguramente se habrán deleitado Con el Brian Myers del Whatsapp Bueno señores, también más adelante Tenemos a Lápiz Consciente Donde amenaza las calles De República Dominicana Y el mundo Con reventarlas Ya, pero ya, pero ya, pero ya No lo dice verbalmente Sino que con un dembow Que viene por ahí A romper las calles Escuchen esto Dime Breiko Que loca, le enseñamos Le enseñamos, le enseñamos Viene En el Breiko Dándola a parar La Piconciente Dándola a parar Los dembow se no se sienten en parar Para, para, para Muéveme ese culo Música Muévelo en el cudo Yo lo que quiero es que me muevas ese culo Muéveme ese culo, 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 culo Muévemelo claro, muévemelo curo, quiero que me lo mueva, muéveme ese culo Así dice la canción de Lápiz Consciente, el papá del Ra El nuevo dembow que viene pa' la calle Espero que lo esperen, vayan a su canal, suscríbanse y todo eso Que eso va a ser una bomba, señores Bueno, dice Lápiz Consciente aquí Los dembowceros se sienten en para Dime, break o producidera, pone pal de fueguito y pal de cosa Se me apagó Se me fueron los suscriptores Es que está muy temprano, son las 10 de la mañana, señores O sea, nadie va a estar suscribiéndose y eso Pero ya casi, ya casi, tranquilos, tranquilos Ya casi se levanta la gente Comienzan a hablar, comentar, GCTV y eso Bueno, señores, más a... Bueno, 10 de la mañana aquí en República Dominicana Será en las 4 de la mañana, ojo, que bueno Bueno, señores, más adelante tenemos aquí un outfit Del deportista LeBron James Que juega baloncesto, ¿quién no conoce a LeBron James? Bueno, LeBron James se puso aquí un traje bastante, bastante, bastante caro Para ir a un juego, señores Bueno, dice Santiago Matías aquí 2,4 millones de pesos la pinta de LeBron Para el juego 1 de la serie final de la NBA 2018 ¿Qué opinas de este outfit? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo tú ves ese flow de LeBron James? Dime, ¿te gustaría algún día tener 2 millones para ponértelo solo en un flow para un día? Cuéntame, déjame en los comentarios si te gustaría algún día poder hacer eso Más adelante, señores, tenemos a Lápiz Consciente y Bulleen 47 Que van a romper, señores Vienen con algo muy potente, muy potente Así que, ojito Ojito con eso que puede sorprender Puede sorprender a alguien GCTV en la casa, señores Para mí es un placer hacer videos para ustedes Yo espero que se suscriban Activen la campanita de las notificaciones Denle me gusta a este video Una meta de mil me gusta Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram Pueden abrir este video Este también Aquí mi cuenta Y aquí mi cuenta de juegos Que voy a subir un video hoy Nada, yo me despido Así, señores And where down we go Go, go